Hola gente bella, es un vídeo cortito, quiero contestar a las personas que me escriben de 55 plus cuando se trata de estas edades si hay que estar haciendo los mismos pasos a la hora de las conquistas, hombre-mujer el hombre de 55 plus diferencia a un hombre algo más joven, aparte de la testosterona no vamos a hablar de esto, yo quiero poner vuestro foco en unas cosas que son, digamos, son cosas confirmadas ya científicamente y es por la naturaleza pura, ¿de acuerdo? no es por otra historia el hombre cuando llega a una cierta edad, igual que la mujer, ¿de acuerdo? pero la mujer tiene un poquito, digamos, algo a su favor un poco ¿por qué? porque la mujer, no todas, repito, algunas son algo más flexible en ciertas cosas pero aún así, hombre, mujer, después de una cierta edad y en este caso, después de los 50, cuando empieza ya a cumplirse más años cada persona y no hace, como digo yo, ejercicios de yoga, estiramientos o algo similar porque a través del cuerpo, flexibilizamos la mente si esto no sucede, estamos tratando normalmente con las personas que ya tienen unas cosas establecidas en su cabeza ¿de acuerdo? no hay flexibilidad de aceptar ciertas cosas no hay flexibilidad a cambios digamos, cambios hacia uno mismo o sea, es como le cuesta todo no porque no tenemos que cambiar a nadie tenemos que encontrar a alguien que es afín con nosotros pero aún así, una persona dice vale, quiero mejorar mi forma de ser pero junto con ello, con lo que quiero mejorar hay muy pocas ganas realmente porque conlleva a hacer ciertas cosas porque cambios ocurren solo cuando una persona empieza a hacer algo en 21 días, al menos algo de continuo todo el rato o sea, es como yo quiero cambios y para que cambien mis conexiones neuronales tengo que seguir esto estas pautas y contra más mayor la persona menos ganas hay de seguir estas pautas es ese problema entonces, sí, fijaros hay mujeres que piensan que pueden cambiar a un hombre o sea, eso es como me junto siendo jóvenes me junto con él y con mis manos milagrosas le voy a cambiar a este hombre este es un error pero aún así hay una cierta posibilidad que hay un porcentaje bastante bueno pues hay probabilidades que el hombre va a querer cambiarse el solo para estar con esta mujer para hacerla feliz y etc digamos, esto es como esto es real porque el hombre dice me interesa esta mujer y lo voy a seguir a estos pasitos voy a moldarme voy a cambiar voy a seguir el rollo y tal pero esto estamos hablando de hasta una cierta edad yo cogería hasta cuarenta y pocos luego ya empieza es como no, hay una rigidez mental se llama así porque las neuronas y ya las cosas están establecidas están como no quiero ceder no quiero cambiar yo vivo con mi película y esta película me mola y me da igual quien está delante yo quiero mi película y esta película chicas y chicos también pero bueno como es un vídeo para la gente que es a partir de los cincuenta años que están dice bueno, yo busco la pareja y con qué posibilidades de no, no, no hay posibilidades de cambio eso es muy difícil muy, muy difícil por la rigidez esta mental las personas ya tienen unas cosas establecidas de hecho, os diré más yo con tu trato trato muy poca gente que después de sesenta años ¿por qué? porque los ejercicios que yo doy y las cosas que yo aporto las consultas personales se requiere este esfuerzo de veintiún días hacer ciertas cosas sabéis que el porcentaje de éxito en estas personas es muy bajo porque quieren una pastilla milagrosa no quieren hacer nada porque hay unas creencias unos hábitos unas cosas establecidas en la cabeza que no quieren hacer y cuando yo recibo un feedback o un correo o un mensaje de las personas que tienen esta edad parecida cerca de esta edad y empiezan a comprar mis cursos empiezan a hacer ejercicios empiezan a hacer depuraciones y independientemente de la edad que tienen quiere decir en desarrollo que me escuchan que vayan mejorando yo quito el sombrero quito sombrero porque hay muy pocos de estas de estas personas pero cuando esto ocurre yo la verdad que digo ole 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 ahí sí que no importa la edad y la persona que quiere es sanar su vida sanar y tener cambios para mejor mejor para uno mismo mejor en pareja mejor para salud mejor para todas cosas entonces vamos a ver las cosas muy reales ¿de acuerdo? que el porcentaje es bajo de cambios pero sí que es real pero hay que ser consciente que contra más años tiene la persona es más difícil que ocurren este tipo de cambios porque ya está o sea conexiones neuronales rígidas y si yo de ahí no salgo porque no me da la gana y así funciona mucha gente gente bella nos vemos pronto gracias por estar y adiós